Eunche de Le Serafín y Nayeon de Twice se conocieron en un episodio de Eunche's Star Diary, donde Eunche compartió un dato sobre ella que alegró el día de Nayeon. Todo empezó cuando en el programa, Nayeon le preguntó a la Magne de Le Serafín si siempre había soñado conseguir una carrera en el K-Pop. Alegrosamente, Eunche reveló que se inspiró en Twice. Nayeon parecía sorprendida y feliz de escuchar eso, cuando Eunche además explicó que incluso interpretó no una sino dos de las canciones legendarias de Twice. Esto en la escuela primaria, las canciones en cuestión son Cherub y Yes or Yes. ¿Kahala meeldan en un estaba dando quando y supa supiando? Oui, muy queridos. ¿Qué opinas me del 0 y empleados también? EPisión me del corrupto. ¿Al 18 me decisionai que hay ¿Puedo hacer esto? Yo soy muy feliz de que me guste mucho, que me guste mucho. Yo soy muy feliz de que me guste mucho, que me guste mucho. Yo soy un idol.